Mi copla rosa y espina, sabía canela y llor, mi nombre por las espinas es la flor de pasión. Y entre la noche y la aurora, en el café del taranco, sus glorias de cantadora, sumo un adivio a mi llanto. ¿Quién dijo pena? Con una copa de jerez, con la locura de un querer, y mi persona en el tabla. ¿Quién dijo pena? Cuando el reloj te va en las dos, y yo levanto el corazón con una copla a travesar. No se alegra. ¿Quién no quiere? ¿Quién tiene rompecadena? Y al que de pena se muere, le digo, ¿Quién dijo pena? 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 La escopla de madrugada, y su querer fue martirio que la dejó encadenar. Quiero desear por delante, la pena que la devora. Quiero brindar por su cante, porque nació tanta hora. ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? Con una copa de jerez, con la locura de un querer, y mi persona en el tabla. ¿Quién dijo pena? Cuando el reloj te va en las dos, y yo levanto el corazón con una copla a travesar. No se alegra quien no quiere, no quiere. ¿Quién quiere rompecadena? Y al que de pena se muere, le digo, ¿Quién dijo pena? 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 Bueno, la verdad que va habiendo más gente o me lo parece a mí. La gente se va acercando.